Oscar Mosquera, vocero de Los Taxistas, ha enviado este video a la redacción de Enlaces Noticias en el que llama la atención para que en el Plan de Desarrollo de Barranca Bermeja 2020-2023 el Gremio Amarillo se ha tenido en cuenta. Las Asociaciones Unidas de Transporte de Estacia y Barranca Bermeja, Azotaxistas, Anzocoltás, Azotazba, hemos unificado buscando fórmulas para mitigar nuestra situación económica en estos últimos años. Hoy por hoy nos hemos presentado ante el Consejo Municipal en dos oportunidades, una presencial y otra virtual, donde nos han dado tareas que nosotras hasta el momento las hemos podido llevar a cabo. Bien con las empresas que quedaron en representarnos en estas mesas de trabajo, nosotros ya lo presentamos, pero nos preocupa que hasta el momento no haya una claridad sobre el texto. Por eso queremos decirle a nuestro alcalde distrital de esta política pública para que seamos tenidos en cuenta en el Plan de Desarrollo de Barranca Bermeja distrital. Recuerdan los taxistas que ellos son un gremio unido, de allí la importancia de ser tenidos en cuenta en el Plan de Desarrollo, especialmente en los temas tratados en mesas de trabajo como salud y educación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.